Hola, soy Nicola, Nicola Tesla. Nací el 10 de julio de 1856 en Smiljan, una pequeña aldea de Croacia, en el seno de una familia serbia. Mi padre era clérigo y mi madre la mejor inventora que jamás he conocido. Mi primer invento fue el motor de escarabajos. ¡Una maravilla! No, no tengo ningún título universitario. Aquellos años me los pasé jugando al billar, a las cartas, leyendo a Voltaire y aprendiendo todo por mí mismo. ¡Qué tiempos! He trabajado para Edison, al que derroté en la Guerra de las Corrientes, para Westinghouse, con el que puse en marcha la primera central hidroeléctrica del mundo en las Cataratas del Niágara, e incluso tuve mi propia compañía, con inversores como el mismísimo JP Morgan. Además de esto tengo más de 700 patentes, entre las que me gustaría destacar el motor de inducción polifásico, las bobinas Tesla, la radio, el helicóptero de despegue vertical… Hablo perfectamente varios idiomas y tengo vastos conocimientos sobre ingeniería, mecánica, telecomunicaciones, rayos X, robótica, geoingeniería y domino el electromagnetismo como si lo hubiera inventado yo mismo. Realizo todos mis diseños mentalmente, tengo una memoria prodigiosa y una extraordinaria hipersensibilidad. Además de una gran aptitud para contraer deudas y enfermedades. Bueno, las normales. Cenar diariamente en el Waldorf Astoria, realizar exhibiciones donde miles de voltios recorren mi cuerpo, abandonarme al maravilloso número 3 y a sus deliciosos múltiplos, y por encima de todo, cuidar y alimentar a mis queridas palomas. Bueno, por supuesto, inventar. Busco inversor valiente, capaz de invertir en varios proyectos de frontera que llevarán a la humanidad a su máxima expresión tecnológica. No pido mucho, con 20 milloncejos podríamos empezar. A cambio, aseguro perpetuar su nombre junto al mío para la posteridad. Si está interesado, hágamelo saber a través de mi página web, de mi email o de mi Facebook. Muchas gracias. Se despide Nikola Tesla. El primer barco teledirigido, la turbina sin aspas, el sistema de despegue vertical, la radioterapia, la luz fría, los fluorescentes, la plataforma vibradora, el rayo de la muerte, haber contactado con extraterrestres y mogollón de cosas más.